Punta Atragoneros, hoy estamos en la presentación del nuevo vehículo de la marca asiática Beide, aquí tenéis el Beide SIL-U y es un coche del segmento SUV-D, os dejo con Inigo Trasmonte que es el jefe de prensa y nos cuenta todas las características y novedades de este nuevo modelo. Buenas tardes, estamos en la presentación del Beide SIL-U y como dice Julián, efectivamente estas son unas fechas muy emotivas y muy especiales para Beide porque hace apenas dos o tres semanas hemos celebrado nuestro primer aniversario y pocos días antes, el 15 de marzo, vendimos nuestras primeras mil unidades en España que se suman a los 7 millones de coches eléctricos o en este caso enchufables, sumando eléctricos e híbridos enchufables, que lleva fabricados Beide. Para que os hagáis a la idea, solo en el año 2023 vendimos 3 millones de vehículos enchufables. Estamos en la presentación del SIL-U, como comenta Julián, tenemos dos versiones de nuestro SUV-D 100% eléctrico, la versión Comfort que tiene una batería de 71,8 kW y la versión Design que tiene una batería de 87 kW que le permiten hacer 500 km con batería grande en ciclo combinado y hasta 674 km en ciclo urbano, con una comodidad muy destacable, ya que es un coche en el que caben 5 personas y su equipaje. Con todas las ayudas, descuento por financiación, las ayudas del Plan Moves y la aportación de la marca, puedes comprar un SIL-U desde 32.080€ y además hasta finales de este mes regalamos 400€ en una tarjeta de Thunder y luego una suscripción gratuita a una de las mejores redes de carga que hay en España que te permite cargar a 0,45 kW en carga rápida. ¿Ya está disponible? Disponible en toda nuestra red de concesionarios en España y con vehículos de Mopanaporte. Gracias por ver el video.